Estamos de vuelta con la cocina de 9 por Canal 9 HD HD High Definition Alta definición Mire Gabo, vamos a la paella A ver Esto, el ajo Se fue cocinando Ahí, entonces nos permite Hacer un purecito Esto va a saborizar mucho Mucho Ahí Perfecto Ahí, ahí, siquiera Muy bien Ahí Ajo Ahí va Toda la caramelización Esto no, me lo puedo llevar Toda la parte que se dora de las carnes Mucho sabor Una vez que tenemos esto, entonces sí, miren Cebola, morrón Y además Ya llegó Esteban Ahí va, enseguida En un rato De postre vamos a hacer hoy también De postre Esteban Con el chino Con el chino Con el chino No, no, no Con el chino No, no, no Con el chino Mira el astro Con el chino Vamos a, para hacer la paella Agregar arroz El arroz no lo lavas ni nada Es arroz de grano largo Cico, cico Exacto Todavía no tiene agua Ni ninguna cosita Los espárragos Están muy bien ahí Vamos a mezclar Esto Muy bien La idea acá Es esperar a que el arroz Primero Dividirlo De tal manera No dividirlo Sino esparcirlo Distribuirlo En toda la superficie De nuestra paellera Ahí Por ejemplo Vamos a poner unas Arvejitas Ahí Me nació este arroz Me nació así Y no me animé a decirte nada Ah, qué bárbaro Ahí está Sí Me acuerdo cuando estuve en San Pedro Sí Me encantó Me rechazarás Sí No sé qué tiene que ver, ¿no? Pero Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Gabo ¿Por qué? No, no sé Ah, gracias Le dice sí Por eso Están terrible, mirá Visítanos en Facebook Ariel Rodríguez Palacios Con el capochón en la mano Te quiero Tu vida es mía Te quiero noche y día Roberto Carlos ¡No! ¡Nino! ¿Eh? ¡Nino, no! ¡Nino Rizzo! ¡Bravo, bravo! La voz de América A mí me encantaba una que era... Sí Noelia No Eh... No Eh... Cansado de... Cansado de soñar Algo así era Libre Libre, 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 libre 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 Su mundo Libre Bueno, algo así era Esa es muy linda A ver Dios, libre al mundo De esta amenaza Libre Te quiero contener Libre 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 Él siempre nos mira Bueno, a ver, mire, importante, acabamos de nuestra receta. Ya está todo, los empárragos estaban blanqueados, agregue el caldo. El caldo es el último momento que tenemos para verificar su sabor. Sabor, tiene que estar sabrosísimo, si no, no queda bueno el arroz. Como quieras decirle, arroz paella. Lo que podemos hacer en esta receta es directamente, tenés el horno precalentado, 180 grados, ponga el cronómetro, no se haga problema, no ande cuidando nada. Abrime que voy, si no, abrime que voy, abrime que voy siempre. Hay ojo con esa expresión. Tiene el horno que voy. ¡Ahí voy! Perfecto, 20 minutos de cocción y va a quedar perfecta. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. ¿Ninguna? Bien. Vamos a preparar un crocante para ponerle a la paella arriba cuando casi. Ah, genial, me encantó. Este crocante lo vamos a hacer así. ¿Viene que le deje o no le deje? ¿Qué? ¿Que le ponga? Está ahorrando el señor Reza. Ah, era ahora. No, le decía que le deje o no, quería que quede bien blanquito o sacarle la parte exterior al pan. Ah, ok. Dijo que no, y miró con asco. No gasta una moneda, Ari. ¿Ves a estar? No se haga problema, si no tienes esper, hay siempre una solicitud. Tener un nole. ¿Sí, quién? ¿La he tomado su pie? Por dos semanas. Ahí. Razadura, esto es el crocante que vamos a usar ahora en un ratito en la paella. Directamente. Razadura de limón. Muy bien. Le vamos a poner ajo al crocante, hojas de perejil, quesito de rallar, un pequeño tipo duro. Ariel procesa los ingredientes. Preparando el crocante para la paella crocante. Con el alco. El chino acá estaba sobre el agua, empieza a revolver. Póngalo de nuevo, póngalo de nuevo. Ahí está. Totalmente. Saquelo. Ustedes lo mezclan. Vio que el chino lo sacó del recipiente donde estaba el agua. Eso es para que no corra el riesgo de que le entre un poquito de agua adentro. Ah. Y capochone entra en acción. El capochone no entra. Pero si se necesita aquí. Ah, ok. A usted que tiene el mismo problema, le muestro cómo se hace. A ver. Ustedes escuchan, vos te das cuenta de que eso no va a entrar. Un día va a bajar un delantal ahí arriba, mirá. Un poquito de aceite de oliva. ¿Le puse sal? No. Ah, sí, sí, sí. A ver si quedó bien como quería yo. Sabroso. ¿Ven? La presión, guarda. No, está buenísimo. Le voy a poner a gozar. El chorizo, ¿sabe qué hago? ¿Qué, Ari? No me haga contestarle cualquier cosa. Deme la palabra. ¿Vieron que las paezas están acostumbradas muchas veces a que tengo un poquito de chorizo colorado? Sí. Bueno, miren. Corto el choricito. Vean. Y aprendan. ¿Qué es el chorizo? Pero ¿qué está dedicando? Ah, sí, no es el chorizo colorado. Pero ¿qué quiere decir? Chiqui. Stá pasi bien. Oye, pana, oye, bro. Chiqui. Stá pasi bien. Estás te va. Tú eres el chorizo colorado. Sí. Sí, sí. ¿Usted es el short hit man? Sí, con el short hit man Yo soy el cieguito Un saludo a la tía Isabel Un beso grande Le mando un gran beso Sí, pero qué regalazo te hizo Ariel Azo Sí, mirá, desde que me casé Que tengo, ahora sí, el crocante es de chorizo colorado Con ajo, perejil, la miga de pan Un chorro de aceite de oliva Está muy, pero muy bien Chino, esto quiero sacarme la paella Para no tener todo esto por acá Porque se viene el coche Lo único que me faltaría ¿Tenés la máquina? Sí Tengo todo acá Maquinita, secretos Chino Levantate rápido Esto es televisión, querido Petite Petite ¿Cuál? Se hacía el que buscaba el cable Y lo tenía a mano Petite Se demoraba, se demoraba El chino demorador El libro gordo de Petite Petite Bueno, morrón Ya sabes, podés usar de lata Sí podés Pero realmente Si el morrón está en precio y demás Porque hay veces que se vuelven locos Sí, pero nada, viste cómo se dispara Y a veces Sale tanto Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a sacarle la piel La gorda La gorda es morronera La gorda La gorda es morronera La gorda